Hola, hola a todos mis lectores. Han experimentado leer desde el celular la biblioteca en la palma de su mano. Todos mis libros están en Hotmart, todos. Ustedes me pueden contactar al WhatsApp 6980-7972 y yo les mando el enlace. Yo estoy seguro que sus padres les van a permitir usar el celular si es para leer. Usen las herramientas de manera constructiva, de manera edificante, no para ver esos videos espantosos que sus padres de una vez los censuran. Cuando le digan, ¿qué estás haciendo en el celular? Ustedes le van a contestar. Tengo la biblioteca en la palma de mi mano y estoy leyendo Un grito desde El silencio, Niña Bella, Los ángeles del olvido, Roberto por el buen camino. Todas mis novelas están en la plataforma de Hotmart. Recuerden, estamos en la era digital. Está bien el libro de papel, pero el libro digital es una alternativa. Gracias. Un fuerte abrazo.